Toda esta oleada de esclavos que tiene Milagro Salas y sobre todo el quillarismo destacan que la Corte Suprema de la Nación pidió que se respetaran las exigencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que la dirigente neandertal vuelva a su casa a cumplir la condena y la saquen de la cárcel. Y a esto los quillaristas te lo toman como una respuesta a que Milagro Salas es inocente. Y esto es otra mentira. El miércoles 6 de diciembre de 2017, cuando la Corte Suprema ordenó a la justicia jujeña cumplir con el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también confirmó la prisión preventiva de la acusada. Esta decisión fue tomada por unanimidad por parte de los integrantes del máximo tribunal. Convalidó la prisión preventiva sala por el Supremo Tribunal de Justicia jujeño por existir riesgo de obstaculación del proceso en el que se le imputó el haber cometido los delitos de asociación ilícita en carácter de jefa, fraude a la administración pública y extorsión. Es decir, la Corte nunca dijo que la dirigente social fuera inocente. Solo dio lugar a un fallo de un organismo internacional en el que se pedía modificar el lugar de la detención. Al mismo tiempo, validó la investigación y la detención en su contra. Otra cuestión que olvidan mencionar los defensores de Milagro Sala es que sus problemas con la justicia no comenzaron con el gobierno de Gerardo Morales, primer gobernador no peronista en Jujuy, desde el retorno a la democracia. Muchas de las denuncias y causas en las que se le investiga iniciaron tiempo antes de la asunción de Morales. Pero, en ese tiempo, el poder político provincial y nacional era funcional a los deseos de la dirigente y la justicia se veía impedida hacer su trabajo, que era investigar, enjuiciar y condenar a la delincuente. El quillerismo protegía políticamente a Milagro Sala y a los integrantes de su organización. Pero, a partir del 10 de diciembre del 2015, esa protección se terminó. Una de las primeras medidas que tomó la justicia jujeña al terminarse la protección política de Sala fue auditar los fondos nacionales que administró durante años. La Oficina Anticorrupción, a cargo de Mariano Miranda, fiscal del Estado Provincial, comenzó una exhaustiva investigación. En 2016, comprobó que entre el 2004 y 2015, tanto Néstor Quiller como Cristina Fernández había transferido a la Organización Social de Milagro Sala un total de 1.282.654.656 pesos, o también su equivalente en dólares, 131.960.355 dólares. La Oficina Anticorrupción, a través de la Organización Social de Milagro Sala